Música Y nosotros con todo esto, por empezar inauguramos el 20 de enero, somos muy nuevitos en esto y de a poco nos fuimos reacomodando, nos cerraron las presiones al 20 de marzo y volvimos a medias en mayo con ventas online, todo por internet, entregas a domicilio y de a poco se fue reacomodando, hubo altibajos y ahora estamos como que tratando de abrir más las puertas y recibir a los clientes que pueden venir, tanto los clientes como las clientas y bueno, se van todos, nos estamos reacomodando a la liberación, diríamos en este sentido. ¿Cómo hicieron con el tema de las deudas que se fueron acumulando, como comercios? En el tema de las deudas y al ser nuevos como que se nos cayó un camión encima y es tratar de ir pagando, tengo tanto, tengo tanto, con lo que se puede, no tuvimos ningún ingreso, al ser nuevos no tenemos ningún ingreso que nos ayudaban a los comerciantes y bueno, era estar constantemente en las redes sociales, los movió mucho las redes sociales, bueno, cuando levantamos la persiana muchos ya nos están conociendo y acá estamos, remando, remando constantemente. Bien, Gladys, y entonces ¿cómo se reinventaron? ¿Ustedes ahora le ofrecen formas de pagos a la gente, ofertas, promociones para que venga? Sí, sí, nosotros tenemos un precio de lista que es con tarjeta en tres cuotas sin interés y algunos nos preguntan si tenemos algún descuento en efectivo, sí, lo tenemos y le ofrecemos descuento en efectivo y bueno, algunos optan las tres sin interés y otros dicen conviene más el efectivo y pagar en efectivo. Bien, ¿notas que hay más gente en la calle y la gente pasa, mira y se va o pasa, mira y se anima y entra? Sí, hay más gente, sí, anduvimos mucho en pandemia nosotros, cuando era más cerrado, sí, hay más gente y la gente se queda en la puerta y te hago una pregunta y acá pueden pasar tres personas porque es un local ventilado, tiene puertas exteriores y tenés ventilación para estar acá libremente, no están cerrados y le digo, sí, sí puede pasar, alcohol en gel, alcohol líquido, rociamos las cosas, las manos, se va el cliente, rociamos las sillas, todo por prevención. ¿Y en cuanto a los horarios de atención? Nosotros estamos, Atenas Joyas está de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 7 y media, 8 de la noche, no cerramos el mediodía.